Mira, mira, ponle al muñequito, al muñequito A ver si dispara al muñequito Mira al muñequito, coño Aquí sí que se lo come al muñeco Mira al muñeco, maravilla Me está ahí al lado Mira al muñequito Mira al muñequito Mira al muñequito Aquí me estáis mirando Me está buscando macho Uff ¡Un lujo! ¡Un lujo con aimbo! ¡Uy! ¡Qué gracioso tío! ¡Eh! ¡Yo no creo que iba a ir! A ver si se rayó. ¿Dónde está el cole? Arigüella, ¿no? Quiero verde. ¡Jajaja! ¡Está rayado! ¡Pedate! 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 ¡No, no! ¡Es que tiene que estar muerto! ¡Muerto! ¡Porque si no... ¡Lo mato! ¡Pedate! 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 ¡La siguiente ronda se lo hago! ¡Yo aviso! ¡Ya! ¡Está rayado! ¡No! ¡¿Cómo dispara? ¡Grabadlo! ¡¿Lo estáis grabado?! ¡Ah! 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 ¡Chiii! Que la flecha tiene que estar ciertado ¡Loll! ¿Qué pasó con tú? Va, se lo hago. Se lo he hecho. Ahora se ha aponado de vuelta. Ahora se ha aponado de vuelta. ¡Que quede puta! ¡Pero no! ¡Ladon, ladon! ¡Ladon, puta cabra! ¿Qué hace, Anno? ¡Avázate! ¿Te han putado de poseer rayos sin esta forma? ¡Aví, qué es esto! ¡Ay! ¡Aví la reina! ¡Es una puta sabida! ¡Joder! ¡Joder! ¡Quita ya esto! ¡Me pasáis luego el vídeo que te voy a enseñar a ser a mi hermano! ¡Aquí te haces la mierda, tonto!